Es una serie sobre una historia muy complicada, uno de los episodios más dolorosos de la historia de España y pone el foco en abril precisamente. No sé si tuvisteis miedo de que se pudiera ver como, no una exculpación por supuesto, pero una justificación de sus actos o si es más bien un homenaje, precisamente además en el 20 aniversario, hacia las víctimas. Creo que ha habido un trabajo previo muy importante de documentación por parte del equipo del guión que básicamente ellos lo que han hecho es, a partir de la novela de Havois de Nos vemos en esta vida o en la otra, más todas las sentencias y todas las declaraciones que se hicieron en otros juicios, que lo que aparece en guión son hechos contrastados. Tampoco no hay ningún tipo de especulaciones sobre las vidas de estas personas fuera de lo que se sabe, que se cuenta por parte de Gabriel Montevideo en el libro. Entonces, más allá de la historia personal de este chico, que sí que evidentemente tiene la complejidad que tiene un ser humano, la serie es cruda. No hay un posicionamiento como tal a favor de él para nada. Al contrario, una de las cosas que más se respeta es la opinión de las víctimas. Como los dos dais vida a Gabriel, ¿llegasteis a entender su forma de pensar y de actuar? Porque yo quiero ser actor y supongo que tenéis que tener un cierto nivel de empatía con el personaje que estáis haciendo, pero ahora sabiendo lo que hizo. ¿Llegasteis a entender más o menos sus actos? Tú te dedicas como actor, sin entrar mucho en teorizar nuestro trabajo, pero tú te dedicas como actor a entender el concreto de la escena que estás haciendo. Evidentemente, teniendo un recorrido, hay un arco emocional, pero en vez de ver tanto el dibujo grande, vas viendo el dibujo pequeño, que es lo que nos construye a todos en nuestro día a día. Nosotros no tenemos una personalidad global, lo que tenemos es la suma de actos que hacemos durante el día y de pensamientos. Entonces, tú como actor te dedicas básicamente a ir a rascar ahí detrás. En el momento que te fijas en eso, sale la humanidad de cualquiera. Y en la humanidad todos podemos llegar a empatizar. ¿Creéis que alguien, porque además en serie que es así, con la pregunta de te arrepientes, que es algo que realmente no ha dicho, pero creéis que en el fondo, a raíz de meteros un poco, intentar entender cómo pensaba, creéis que él se arrepiente de verdad del ocurrido y aunque no lo manifieste? En la serie hay una frase que recuerdo que la dice nuestro personaje cuando es mayor, que es la de me arrepiento de lo que pasó, no de lo que hice. Todos venimos contextualizados en una vida. Entonces, es verdad que muchas veces puedes hacerte más o menos responsable de tus actos, pero las consecuencias que hay detrás, nosotros tampoco queremos teorizar sobre quién es a día de hoy o cómo se siente. Él lo que dice en el libro es esa frase concreta. Hay una... Estuve leyendo ya en una entrevista a Javier cuando salió el libro y decía que no estaba de acuerdo con el tema de que el entorno sea lo que propicia, que una persona pueda llegar a estar en esta espiral de la infancia y tal, hasta acabar así. ¿Vosotros creéis que tiene algo que ver? Por ejemplo, ponía el ejemplo de que Ariel viene de un entorno muy jodido, muy difícil, pero Emilio viene de un entorno totalmente distinto, en el que lo ha tenido todo. ¿Creéis que el entorno influye realmente o es la persona que...? Seguramente. Yo el entorno de asturiano no lo conozco tanto. Sí, puede que influya, pero también la persona... Cada uno decide lo que hace y lo que no hace. Sí, en Asturias también se conoce una parte muy bienestante de la sociedad asturiana, pero estoy seguro que hay un montón de barriadas, hay un montón de lugares que son más desconocidos, pasan más desapercibidos, ¿no? Que al fin y al cabo es Asturias. Es la gente que está formando Asturias. ¿Y creéis que falla en el sistema para que... Gabriel, bueno, pues tuvo además como una sucesión de actos de una manera muy natural hasta llegar por desgracia a esto. ¿Qué creéis que falla en el sistema para que existan tantos papeles que están totalmente apartados y que se ven obligados a este tipo de vida? El sistema, desde mi punto de vista personal, falla para todo el mundo. Entonces, cuanto más sea el riesgo de exclusión que tienes, ya sea por tu clase social, por tu origen étnico, por el motivo que sea, es más probable que no haya por parte de nuestra sociedad un cubrir, un acompañar, un abrazar. Entonces, cuanto más te sientes desplazado de la sociedad, menos responsable te haces de tus actos. Al fin y al cabo, ¿cómo te vas a responsabilizar tú de una sociedad que ni te cuida? ¿Y creéis que se puede salir de esa espiral antes de que trataros aquí? ¿Cuál diríais que fue, en caso de Gabriel, su punto de no retorno a partir de aquí ya? Si es que lo hubo. ¿Cuál fue el punto de no retorno? ¿En base a tu trama, por ejemplo? Él empieza a trapichear con hachís, ¿no? Bueno, empieza directamente robando un chiste de pollo. Sí, empiezan robando un pollo, del pollo conoce a trasorras, empieza con el hachís y ya es como una cadena que tampoco no hay un control, ¿no? O sea, es como que se va haciendo la bola cada vez más grande. Luego que también mi personaje se dejaba mucho influenciar por Emilio. Y lo que hacía Emilio lo iba a hacer mi personaje porque lo idolatraba, por así decirlo. Entonces, Gabriel, adolescente, se dejaba guiar todo el rato por lo que le decía Emilio. ¿Y crees que de eso, no en el caso de Gabriel, evidentemente, pero en gente que sea similar, ¿se puede llegar a salir de eso y encontrar un camino? Bueno, si tienes el respaldo de la gente que tienes a tu alrededor, porque ya la sociedad, no sé si va a actuar por ti, pero por lo menos tu entorno más cercano, si tienes el respaldo, seguramente sí se puede salir. Sí, yo creo en el caso del mejor amigo de Gabriel, él decidió no transportar mochilas a Madrid. Luego otro amigo también decidió no relacionarse con Emilio, se apartó, no llegó a juntarse al grupo y se fue. Sí, es un poco lo que decías, al final cada uno es responsable de sus actos, aunque el contexto se ha parecido. Quiero preguntar, ¿cómo recordáis, sobre todo tú, evidentemente, de qué año eres? En 2004. Yo nací después de los atentados. Por eso. En tu caso, querías saber cómo lo recuerdas y ahora te pregunto a ti también. Yo tengo 10 años en el momento en que suceden los atentados, por lo tanto, recibo la información de que había un atentado en Madrid, pero recibo la información más básica. Con mi cabeza de 10 años, lo máximo que podía llegar a entender es que habían habido muchos muertos, que detrás había habido un grupo terrorista, pero yo, por ejemplo, toda la trama asturiana no la desconozco y no la averiguo hasta que llegan los guiones de esta serie. Creo que es uno de los grandes fallos de, por ejemplo, nuestra educación, que no recibimos una gran educación en base a los últimos 50 años de nuestra sociedad. Yo tengo más información y conozco más sobre la España, bueno, Castilla en su momento, de los reyes católicos que, por ejemplo, en los últimos 50 años de mi sociedad. Con 10 años nos explicaron cosas en clase, pero no te explican estos detalles. Y creo que es importante conocer todos los detalles para poder tener una opinión. No puedo coincidir nada, me pasaba un parecido. Sí, sí. Y en tu caso, que no lo viviste, ¿crees que las generaciones más jóvenes siguen teniendo presente lo que ocurrió? ¿O crees que es algo que tenemos poca memoria como sociedad? Yo en mi caso, por ejemplo, solo sabía que había ocurrido un atentado hace muchos años, que era 11, solo sabía eso. Y pues como yo, la mayoría de la gente de mi generación. Es algo que sí, que se debería de saber y tenerlo presente día a día. Y luego puede volver a ocurrir como pasó en Barcelona hace dos años. Sí. Os quiero preguntar, porque todavía hay gente 20 años después que sigue diciendo que fue ETA, que incluso el PSOE ayudó para que esto ocurriera, para poder ganar las elecciones. O sea, ¿cómo es posible que 20 años después haya gente que todavía defienda algo así, cuando además ha habido un macrojuicio, ha habido tantas evidencias? Vivimos en una sociedad actual en que estamos sobreinformados, lo cual no necesariamente tendría que ser malo, pero ¿qué pasa cuando tienes información pero no es contrastada? Ahí es donde empiezan a surgir diferencias de opiniones. Cada uno valorará contrastado lo que quiera valorar, porque evidentemente puede salir uno que me diga no, no, son hechos contrastados. La serie se centra en las declaraciones de Gabriel, pero también mucho en las sentencias. Entonces, yo espero que la gente lo pueda disfrutar, la serie. Pero básicamente lo que hay en la serie es lo que está demostrado. No vamos a teorizar sobre teorías especulatorias. ¿Por qué nos gustan tanto ese tipo de conspiraciones? Forma parte del ser humano. Todos conspiramos contra todos. Yo puedo llegar a opinar sobre ti lo que yo quiera y es mi conspiranoia sobre ti. No, porque él en realidad... Pues nada, me quedan ya 15 segundillos, o sea que simplemente desde luego daros la enhorabuena, porque es verdad que hacéis un trabajazo y creo que es muy importante que se vea esta historia y que se pueda ver. Muchas gracias. Pues gracias. Que vayas a todos. Un placer.